Bueno, tal y como se lo habíamos informado, estamos teniendo información desde el departamento de Izabal, ya que se ha registrado un brote de rabia bovina en aquel lugar. Ya tenemos información con Carlos Cruz, nuestro corresponsal, nuestro colaborador especial en esta región, para que nos informe acerca de esta rabia bovina que está afectando al ganado. Tenemos también noticias que esto surge a raíz, por ejemplo, de que murciélagos han dado esta rabia bovina en el departamento de Izabal. Es parte de lo que se está viviendo en este sector, en este lugar. Carlos Cruz, muy buenos días, ¿qué nos puedes informar acerca de la rabia bovina que se está reportando en estos momentos? Muy buenos días. Sí, buenos días, compañeros. Queremos darles a conocer de que ayer profesionales del MAGA visitaron el departamento de Izabal para verificar esta situación de la rabia bovina, más que todo por casos que se dieron en el municipio de Morales, Izabal. Si bien es cierto, hace aproximadamente siete años también se dio una clase de situaciones en el municipio de Livingston, específicamente en Río Dulce, donde varios semovientes, hasta 20 semovientes o 25, pues iniciaron con esta rabia en ese sector. En ese preciso momento las autoridades realizaron en esa ocasión varias diligencias, como las que están haciendo hoy acá en el departamento de Izabal, más que todo en el municipio de Morales, en el municipio de Puerto Barrios y también en el municipio de Livingston, en la aldea Río Dulce, sobre esta rabia que está afectando. Son un aproximado de 12 casos en este momento que han dado a conocer por algunos especialistas que están en el departamento de Izabal, llevando a cabo esta clase de inicios. Si nos puedes informar, porque tenemos también una entrevista que tú mismo has hecho en estos momentos y que ya lista para que la población guatemalteca escuche muy bien por parte de las autoridades del Ministerio de Agricultura qué es lo que está ocurriendo en el sector. Si tú puedes presentar a esta persona, por favor. Sí, claro, claro. Vamos entonces a la profesional de Maga que estuvo acá ayer y en una conferencia de prensa dio a conocer esta situación, los pormenores de la rabia bovina que está afectando en varios municipios del departamento de Izabal. Esto fue lo que nos dijo. Soy médica veterinaria, trabajo para el Ministerio de Agricultura en el Departamento de Vigilancia Epidemiológica y en el Zodosanitario para la Dirección de Sanidad Animal del Viceministerio de Sanidad Animal. Bueno, es importante que nos comente sobre la visita. Aparentemente hay casos de rabia bovina acá en el departamento. Sí, hemos tenido muchas notificaciones de casos sospechosos y hemos tenido ya siete casos confirmados de rabia bovina en el departamento. ¿Qué lugares visitarán ahora que se encuentran acá en Morales para verificar? Vamos a estar trabajando en las comunidades de La Corosa, La 52, Arapago Viejo, Los Chocos, San Isidro y Playitas. En esos lugares vamos a trabajar con tres objetivos que queremos alcanzar. Uno es inmunizar un aproximado de dos mil animales. Vamos a vacunar con vacuna antirrábica. El otro objetivo es educar a las personas en el tema de rabia, de cómo utilizar correctamente la vacuna, de la importancia de la enfermedad en salud pública, de cuándo deben notificar, a quién deben notificar. En este caso deben notificar a la doctora Rosalindia Esquinosa. Ella es la responsable del departamento de Izabal en Vigilancia Epidemiológica Sosanitaria. Y ella ha estado en muchas de las actividades de este tipo en el departamento. Entonces nuestro objetivo es que también las personas empiecen a notificar sobre este caso. Y hacer una investigación de las causas de transmisión en este caso, de cómo han sido infectados estos animales. Sospechamos de que es el murtélago hematófago, pero es lo que nosotros venimos a confirmar, a identificar nichos, a identificar un número de mordeduras en animales y también la perspectiva de las personas ante esta situación para ver qué es lo que ellos están viviendo, cómo lo están resolviendo y de esa manera nosotros también poderles dar una asistencia técnica. Aparte de Morales, ustedes vienen de visitar otro municipio de Izabal. Sí, estuvimos en Livingston los lunes y martes, trabajando en comunidades, haciendo el mismo trabajo. Al terminar acá nos dirigimos hacia los amantes, vamos a tratar de hacer una cobertura bastante grande para poder identificar estos casos y también lo mismo, educando, identificando e inmunizando animales. Cuando escuchamos la palabra rabia bovina, ¿a qué nos referimos? ¿Podría hablarnos acerca de esta enfermedad? Nos referimos a que es el ganado bovino el que está en la rabia, es una enfermedad que puede estar en todos los mamíferos. Sin embargo, nosotros nos estamos enfocando en los bovinos porque el Ministerio de Salud Pública se encarga mucho de vacunar a perros y gatos, las mascotas, y nosotros estamos enfocándonos en el ganado mayor. Estamos hablando de vacas, de equinos, cabras, ¿verdad? Entonces, nosotros nos referimos a la rabia bovina porque es la especie que está siendo afectada, pero en este caso en particular esta rabia es transmitida principalmente por el murciélago hematófago, el vampiro que le llamamos, ¿verdad? No es transmitida de perro a vaca, sino es a través del murciélago. La posibilidad de que sea un perro que los muerda infectados también existe, pero el mayor riesgo lo tenemos a través del murciélago, que es el que muerde a los animales, se alimenta de ellos, y a través de sus glándulas salivales les transmite la enfermedad. Bueno, estamos viendo entonces a través de la entrevista que prácticamente ayer se indicaba que eran siete animales que estaban siendo infectados por esta rabia bovina. Ahora crece a doce el número y esto significa que prácticamente esto es lo que está siendo confirmado. Sin embargo, aparte de ello, me imagino que hay más casos todavía que se tienen que identificar y que no se han identificado hasta el momento y es por ello que están las autoridades del MAGA. ¿Qué va a pasar también con estas mismas reces? Es decir, ¿hay alguna prohibición para comer carne en este sentido? ¿O hasta el momento no se ha hablado nada de ello? ¿O es algo que nosotros estamos informando en estos momentos, pero que nos puedes detallar tú específicamente? Bueno, han llevado a cabo algunas reuniones en el casco urbano, en el municipio de Morales, más que todo, es donde están los casos más fuertes. Y pues hasta el momento se está visualizando realizar un comunicado. Nos imaginamos que en las próximas horas van a llevar a cabo un comunicado a las autoridades para ya informar con responsabilidad cómo se puede manipular esta clase de situaciones. Lo que sí es cierto es que esta carne no se puede comer. Esto sí lo dijeron en esta reunión que llevaron a cabo ayer, pero vamos a esperar el comunicado más que todo serio que van a dar a conocer las autoridades del municipio de Morales o bien del departamento de Isabel. Muy bien, Carlos, muchas gracias por esta información. Ahora bien, también vamos a pasar a otros detalles, hechos de violencia que siguen ocurriendo en el departamento de Isabel. Gracias. Gracias. Gracias.